Que onda carnales, esta es So Music, yo soy el Nex, esto es con mi clica, vamos a rapear lo que es show, es click, clack, bang, ja, ja, yeah. Traigo buen desmadre con mi clica, no dudes, de calle pa'l estudio, saludo a los azules, somos underground, tocando las nubes, mi amor es pasajero, mami no te encules. Traigo buen desmadre con mi clica, no dudes, de calle pa'l estudio, saludo a los azules, somos underground, tocando las nubes, mi amor es pasajero, mami no te encules. Vengo del callejón con la clica, los guachos la tiran, no se identifica, nadie me platica, pero eso les pica, que ellos están restando mientras mi negocio multiplica. Desde pequeño, ahora de este pinche business soy el dueño, si ya no duermo estoy prostituyendo el sueño, yo le adoro, con mis piratas buscando el tesoro. Soy un esclavo del tiempo, por eso quiero una cadena de oro, el límite lleno es el cielo pa' mi, porque ya pisaron la luna, me dijo un homie. Traigo buen desmadre con mi clica, no dudes, de calle pa'l estudio, saludo a los azules, somos underground, tocando las nubes, mi amor es pasajero, mami no te encules. Traigo buen desmadre con mi clica, no dudes, de calle pa'l estudio, saludo a los azules, somos underground, tocando las nubes, mi amor es pasajero, mami no te encules. Es el next, ciudadnesa representando, click, clack, bang, bitch, some music está en el cantón, que onda, yeah, ah, es el next, bitch, yeah, ciudadnesa en el mapa, cabrón, bang, ah, 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 ah. Eso fue, con mi clica.